Les damos una muy cordial bienvenida a todas y todos los presentes que nos acompañan el día de hoy. Para dar inicio con este primer coloquio sobre tendencias internacionales en la educación superior, vamos a presentar a quienes nos acompañan aquí en el Presidium para este acto de inauguración. Primero nos acompaña la doctora Juana Eugenia Silva Guerrero, quien es encargada de despacho de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado. Bienvenida. Nos acompaña también la maestra Patricia Mendoza Sánchez, quien es jefa de la Unidad de Gestión Curricular de la misma Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado. Finalmente nos acompaña también el doctor Ángel Ignacio Pérez Gómez, quien nos acompaña de la Universidad de Málaga en España. Bienvenido. Muy bien, para dar inicio vamos a ceder el uso de la voz para que nos dé algunas palabras la maestra Patricia Mendoza Sánchez. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la asistencia de los profesores que integran los comités curriculares de las distintas carreras que se ofrecen en nuestra red universitaria. También agradezco la presencia de la doctora Juana Eugenia Silva, quien actualmente tiene bajo su responsabilidad la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado. Y de manera muy especial agradezco a doctora Ángel Ignacio Pérez Gómez, quien de manera extraordinariamente generosa premia con su presencia el esfuerzo que nuestra universidad está haciendo por reflexionar acerca del futuro de la educación superior. Doctora Ángel, le expreso nuestra gratitud ya que no escapa nuestra comprensión que a pesar de su apremiante agenda y la distancia, haya venido a compartir su experiencia atesorada durante muchos años de reflexión y acción apasionado en los temas de la educación. Muchas gracias por su presencia. Es un hecho que las grandes transformaciones sociales llevan consigo una pedagogía o educación propia que la realicen y consoliden. Fue el caso de la Revolución Francesa que nos heredó la prisa por la consolidación o en la Revolución Soviética. México no ha sido la excepción. Al terminar la Guerra de Independencia, surgió la Reforma Educativa de Gómez Farías, cuyo cerebro organizador fue don José María Luis Mora, quien le dio un sentido. La educación debería formar la idealización, ya que en él a un extenso territorio mexicano no existía la fidelidad hacia una nación, sino la lealtad era hacia un cuerpo o grupo social. Es decir, la independencia formalmente declarada en los papeles debería pasar como conciencia de nacionalidad entre sus pobladores. Lo mismo ocurrió con la larga lucha que se consolidó con la ley de reforma. Por fin se lograba en los papeles una separación entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, la reforma encabezada por don Ignacio Ramírez, el diplomante, estuvo encaminada a forjar un pensamiento antidogmático, apoyado en la naciente corriente positivista que nos llegaba de Francia. Antes de continuar, haré una breve digresión en este punto. Sabemos que durante el porfiliato el positivismo se mezcló con el darwinismo social y sustentó la política de la dictadura. Sin embargo, ya don José María Vigil había hecho notar que en México solía separarse la doctrina del método y que su tendencia era quedarse con los segundos. Posiblemente lo mismo que pasó con el cristianismo que terminó en el catecismo o con las taxonomías de Blum, elaboradas con el fin de Barbar y que en México se convirtió en un método para redactar objetivos y diseñar programas. De la misma manera, las competencias de Desecu, cuya inspiración fue organizar la evaluación de la prueba PISA y que en México se convirtió en un modelo que va desde el diseño curricular hasta la organización de todas las actividades educativas, es decir, teniendo el método ya no es necesario reformular los bienes ni las ideas. El método que debería ser el camino hacia la meta. En el siglo XX, la Revolución Mexicana creó un modelo de escuela rural que sirvió de referencia para la educación de adultos y la educación permanente e inspiró a Pablo Freire y sirvió de base para la creación de la UNESCO, cuyo director general fue almente el doctor de su modelo. En 1994, México empezó a la UTE y adoptó su modelo económico de libre mercado y las competencias como proyecto de educación para derecho, mercado libre y global. Sin embargo, las consecuencias hacen ver que esto no llega a su fin. José Saramago ha dicho que se está preparando un mundo para los ricos. ¿Qué podremos oponerle? No tenemos poder, no estamos en el gobierno, no tenemos multinacionales, no dominamos la finanza especulativa mundial, nada más que la conciencia, la conciencia sobre los hechos, la conciencia de mi propio derecho, de que soy un ser humano y que no quiero ser más que eso, la conciencia de lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece por responsabilidad, como derecho a saber, derecho a intervenir, derecho a cambiar. También voy a citar algunas palabras del doctor Ángel, que ha señalado los problemas del capitalismo evocado que no acepta las operaciones. Para todo el mundo es evidente que haber hecho del planeta un mercado descebrado en donde el hombre habita con la generación de comprar se está destruyendo. El cambio climático, la contaminación del aire, agua y suelo y la amenaza de la paz debido a la desigualdad son algunas de sus consecuencias. Es posible que al menos en México la educación para la democracia sea un proyecto educativo que requiere el anhelo de transformación que se percibe en el ambiente de nuestros últimos días. Desde luego, el sistema educativo requiere demócratas al frente de las aulas y no solo a personas que los parezcan. En este coloquio tendrán la oportunidad de discutir los temas entre ustedes y aprender unos de los otros, no solamente del expositor. Las preguntas o temas que tienen ustedes han sido formuladas de manera abierta y no pretenden ser las únicas ni siquiera tienen un papel preponderante. El habla como los trabajos académicos deben de considerar esta apertura. Los expertos en métodos han observado que las preguntas deben hacerse de manera afirmativa. Por ejemplo, decir cuál es la diferencia entre tal otra cosa y no dejar abierta que dicha diferencia existe. Lo mismo pasa con el programa que vamos a tener ahora donde en primer, segundo, tercer tiempo, los talleres no es un punto específico para lograr un fin determinado, sino que cada uno tendrá cada uno de sus tareas y lograr fines para concluir en el proceso de llevarnos de aquí la tarea de llegar a concluir una ponencia que llevaremos a un congreso virtual donde ustedes tendrán la oportunidad de dejar sus aportaciones. Como verán, estamos rompiendo con esta tradición autoritaria considerada como falta de organización la libertad de los participantes finalmente de este acuerdo que el producto deberá de ser un combate con las gracias que tengamos. Entonces, vamos a tener un espacio de libertad y reflexión y mis mejores deseos para que este coloquio sea un suceso significativo en sus vidas profesionales y que permita mostrar y desplegar todos sus talentos. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, maestra. Ahora, para dar inicio, ya que nos comparta un mensaje inaugural, vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Juana Eugenia Silva Guerrero, quien ya mencionábamos, es encargada del despacho de la Coordinación de Innovación Educativa y Pulegrado. Sí, buenos días a todos. Me da un gusto ver a las conocidas y que estos espacios de reflexión sean propiciados por la Administración General y específicamente por la Coordinación de Innovación Educativa y Pulegrado. Efectivamente, tengo cierta ansiedad de cuál va a ser el resultado de este coloquio, porque normalmente los talleres que son conducidos por alguien traen un film específico y ahora nos estamos enfrentando a una característica de la interiorización, pero tenemos toda la confianza de que vamos a llegar a un punto, que vamos a llegar a un fin. Yo les voy a hablar acerca de las tendencias internacionales de la educación superior, que es el nombre de este coloquio. Las tendencias internacionales en la educación terciaria no pueden explicarse sin examinar el contexto actual y futuro de México y del mundo. Estamos observando desarrollos en genética, en inteligencia artificial, en robotica, en nanotecnología, en impresión 3D, biotecnología, por nombrar solo algunos, todos se están desarrollando, amplificando y relacionando unos con otros, ya que los problemas que están tratando de explicar y dar solución son variados y cada vez más concretos. Algunos estudios presentados en el Foro Económico Mundial 2016, referente a los empleos del futuro, advierten que los cambios provocados por la Cuarta Revolución Industrial, cuya principal característica es la automatización y robotización de la producción, plantea grandes desafíos para las empresas, los gobiernos, las personas. La revolución tecnológica surge al interior de un conjunto de impulsores de cambio más amplios y profundos, como es la globalización con sus efectos socioeconómicos, geopolíticos y democráticos. Todos ellos íntimamente relacionados, conectándose en múltiples direcciones e intensificándose uno al otro. A medida que las organizaciones se ajustan al cambio, la mayoría de las ocupaciones experimentan una transformación fundamental. Los puestos de trabajo tradicionales se ven amenazados y otros crecen rápidamente. El debate sobre estas transformaciones a menudo se polarizan, entre quienes prevén nuevas oportunidades ilimitadas, y aquellos que predicen múltiples problemas en la formación de profesionalistas, de nuevos recursos humanos. En otras palabras, se tiene posibilidad de desarrollo científico y socioeconómico en diferentes vías, pero también los problemas son más en cantidad, de mayor profundidad. Se conectan y afectan también unos con otros, lo que hace el abordaje del cambio que sea más difícil, más complejo, pero a la vez fascinante. Aunque cada contexto local, regional, nacional, presenta características únicas, se pueden identificar varias tendencias generales a nivel mundial en la educación superior. Una es la preocupación por el aprendizaje de los alumnos. Las universidades del mundo trabajan para que los estudiantes estén listos para el futuro, desarrollando su capacidad de agencia en su propia educación y durante toda la vida. La capacidad de agencia implica sentido de responsabilidad para participar en el mundo y al hacerlo, influir positivamente en las personas, los acontecimientos y las circunstancias. El punto más importante de esta capacidad de agencia es que las personas, los alumnos, sepan plantearse un objetivo y ven los mecanismos para lograrlo. Los educadores no solo deben reconocer la individualidad de los alumnos, sino también reconocer el conjunto más amplio de relaciones con sus profesores, compañeros, familiares y comunidades que influyen en su aprendizaje. En este contexto, todos deberían ser considerados aprendices, no solamente los estudiantes, sino también nosotros los profesores, los gestores de la educación, padres y comunidades. Dos factores en particular ayudan a los alumnos a habilitar su capacidad de agencia. El primero es un ambiente de aprendizaje personalizado que apoya y motiva a cada alumno para alimentar su pasión por el estudio de determinados temas. Hacer conexiones entre diferentes experiencias de aprendizaje y oportunidades y enseñar sus propios proyectos y procesos de aprendizaje en colaboración con otros. El segundo es constituir una plataforma muy sólida y aquí sigue siendo crucial la literacidad y la numerosidad que se adquieren desde niveles educativos básicos y que se van desarrollando en los subsiguientes. Estos siguen siendo cruciales para conformar una base sólida, una plataforma sólida para el aprendizaje. En la era de la transformación digital y con la llegada del Big Data, la literacidad digital y la alfabetización de datos se vuelven cada vez más esenciales, al igual que la salud física y el bienestar mental. Otra preocupación que podemos también marcar como una tendencia internacional es la internacionalización. Estos desarrollos incluyen lo más común, la movilidad de personas, la conexión entre programas e instituciones, la investigación colaborativa a través de redes académicas, la evaluación internacional de los programas educativos, el diseño e implementación del currículum internacional, el aprendizaje de otros idiomas y la experiencia en otras culturas, así como diversos enfoques de enseñanza y aprendizaje. La internacionalización del currículum es una tendencia educativa, pero actualmente también es un componente clave del perfil de profesionistas para su inclusión en el campo laboral. Y así puede lograrse una de las dimensiones de la pertinencia social de la oferta educativa de las universidades. Otra tendencia que podemos distinguir es la preocupación de las universidades por el acceso y la equidad. En la mayoría de las naciones el acceso a la educación superior es todavía un privilegio de segmentos específicos de la sociedad. Muchas naciones han intentado abordar dicho problema con esquemas de apoyos económicos innovadores, educación a distancia, programas de tutoría, programas interculturales, programas de ampliación y diversificación de la matrícula, entre otros. Sin embargo, este sigue siendo un problema de la educación superior para gran parte de los países. Otra tendencia podríamos fijarla es la preocupación de las universidades por el aseguramiento de la calidad. Aunque un gran número de países se encuentren en una etapa temprana de la evaluación y acreditación de programas educativos, muchos otros con más experiencia ahora están luchando por resolver los problemas más profundos y complejos relacionados con la garantía de la calidad en la educación superior. La calidad de lo que ellos signifiquen, es un concepto bastante discutido, se mueve en un terreno muy fangoso y es un concepto cambiante, según la comunidad que lo maneja y en el tiempo que lo mide. La evaluación de las personas, programas educativos e instituciones presenta enormes desafíos para establecer estándares y puntos de referencia adecuados para que puedan ser comparables entre una institución a otra y de un país a otro. Existen entonces riesgos y beneficios de la política de evaluación de calidad en la educación superior. Las tendencias y políticas internacionales influyen de forma importante en el desarrollo de esquemas de aseguramiento de calidad en todas partes del mundo. Pero no siempre son las más útiles para evaluar la educación superior en los países en desarrollo. Por lo tanto, el proceso debe enfocarse en objetivos realistas y metas apropiadas para cada entorno. Una tendencia que se encuentra en las universidades del mundo es la diversificación del financiamiento. Tres aspectos fundamentales de la educación superior en el mundo actual crean tensiones en el financiamiento de las universidades. Uno, es que la educación superior se acompaña de costos vitales crecientes. Dos, la creciente demanda de educación superior en muchos conceptos agrava el crecimiento de costos y por lo tanto, la necesidad de mayores ingresos. Y tres, el financiamiento gubernamental en la mayoría de los países no puede mantenerse al día con el incremento de los costos y la maturidad. A un lado anterior, se debe de considerar la crisis económica mundial lo que representa grandes desafíos para satisfacer las necesidades actuales y planificar los desarrollos futuros de la educación superior y todo el mundo. La tendencia es buscar fondos privados y o autogenerar ingresos para financiarse. Es un problema importante en las universidades del mundo. El crecimiento de la educación privada es otra otra tendencia. A pesar de las diferencias entre los tipos de educación privada, se pueden hacer algunas generalizaciones. Es altamente probable que el crecimiento de la educación superior privada tenga lugar en todos los países del mundo. Pero los países en desarrollo tienen mayor crecimiento de este tipo de educación que los desarrollados. Las universidades estudiadas no elitistas son las que más crecen. Las más elitistas también se están expandiendo el número, pero en una escala mucho más pequeña. La educación superior privada no es lo mismo hoy que hace 25 años. Y es muy probable que siga creciendo su participación en el futuro. El reto es la regulación de la calidad de la educación privada, principalmente la no elitista. Otra tendencia se puede encontrar es que cada vez es más necesario el reconocimiento de la profesión académica. Actualmente los países están luchando para que la profesión académica vuelva a ser una profesión con formación, compensación, estatus y reconocimiento social apropiados. Para las universidades del mundo, principalmente las que pertenecen a los países en desarrollo, es deseable tener un cuerpo de profesores de tiempo completo suficiente para atender a la población estudiantil y con grados de actividad académica equitativamente remunerada. Otra tendencia podemos encontrar en la preocupación de las universidades del equilibrio entre la docencia y la investigación. La docencia y la investigación siempre han desempeñado un papel central en la universidad en general. Aunque el prestigio derivado de estas funciones ha sido desigual, las políticas que buscan designar a las universidades como instituciones de investigación o de docencia y consecuencia diferenciar su financiamiento requieren de un estudio cuidadoso de la amplia gama de implicaciones a corto, largo y largo plazo de tales estrategias sobre la formación de recursos humanos. Hoy en día, la investigación se reconoce como una función social importante de la universidad, no solo en las disciplinas tradicionales y en los campos científicos, sino también en áreas interdisciplinares y los campos emergentes. La expansión mundial de programas y matrícula de posgrado ha requerido un mayor énfasis en las actividades de investigación. El deseo de muchas universidades de centrarse más en la investigación ha puesto de relieve importantes tensiones relacionadas con el equilibrio de las responsabilidades docentes y de investigación dentro de las instituciones. El desafío será encontrar el equilibrio apropiado entre investigación y las otras funciones sustantivas de las universidades, especialmente la docencia. Otra tendencia a nivel internacional es la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, y las tecnologías para aprender, las tecnologías para el aprendizaje. Han ampliado estas enormemente el potencial de ofrecer educación superior a distancia. Las tecnologías educativas han transformado muchas instituciones en todo el mundo, académica y administrativamente, a tiempo que crean nuevos vínculos y nuevas brechas entre los países ricos y los pobres y los sistemas de educación superior. El problema quizá radica en que los efectos democratizadores de las nuevas tecnologías a nivel global o no se han materializado en los últimos años o solo se han realizado de manera limitada y poco sistemática. Ha habido una adopción desigual de las TIC en la educación superior en todo el mundo, debido de gran parte a las desigualdades de recursos que afectan muchos otros aspectos de las universidades. El reto es estar evaluando su impacto, por lo que es necesario la investigación, la revisión, el apoyo de las iniciativas innovadoras que incluyen a las TIC, con la finalidad de perfeccionar su uso como herramienta de mejora en la calidad de la educación. Otra tendencia es la preocupación por tener vínculos con los sectores productivos, entre la educación superior y los sectores productivos. Los formuladores de políticas definen a las instituciones de educación superior como cruciales no solo para la educación, sino también para la investigación científica, la innovación y el desarrollo económico regional. Es poco probable que la actual crisis económica mundial modifique tales expectativas en relación a las universidades y, de hecho, incluso puede fomentar expectativas aún más fuertes en este sentido. Estas son las principales tendencias internacionales, aunque no las únicas, en la educación superior. Es evidente que todas ellas están interrelacionadas y, en consecuencia, no se pueden examinar de forma aislada. La expansión y la diversificación de la matrícula implica repensar la gestión de la educación, el perfil de los docentes, la infraestructura, los centros de investigación, las nuevas tecnologías para el aprendizaje, el modelo académico, el curricular, el pedagógico, entre muchos otros aspectos. El crecimiento del sistema requiere de ingresos adicionales y nuevos canales para obtenerlo. La expansión, diversidad y, por otro lado, la escasez de fondos genera preocupación por la calidad. Cada una de las tendencias se va ajustando a las restricciones y bondades que están presentes en la educación superior, como se llama global. Algunos países estarán en condiciones de aprovechar al máximo las nuevas oportunidades, mientras que otros quizás atrasarán el aprovechamiento cada día más, el aprovechamiento de estas oportunidades. Muchas gracias.